La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias Franco, quien estaba sindicado de varios homicidios en el municipio de Arauca, al parecer en la guerra del microtráfico. En las últimas horas, en el municipio de Arauca, en el barrio San Luis, la Policía Nacional, en una actividad conjunta y coordinada con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de un sujeto a quien se le denominaba como alias Franco. Este sujeto era requerido por la Fiscalía Segunda Especializada de Arauca por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este sujeto estaría comprometido en cinco homicidios que se perpetraron en el municipio de Arauca en el año 2019. En dos de ellos habría sido el autor material y en los otros tres casos habría tenido una participación como coautor. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que alias Franco hacía parte del grupo delincuencial Los del Planchón. Este sujeto hacía parte de un grupo delincuencial, delincuencia común organizada, denominada Los del Planchón. Este grupo de delincuencia común organizada era quien se encargaba de comercializar el tráfico de estupefacientes en el barrio Miramar, en el Foro de los Libertadores y en los entornos escolares. Es importante mencionar que a este grupo ya se habían realizado en total ocho capturas y ha prendido dos menores. Igualmente se habían realizado siete diligencias de allanamiento y registro. A este sujeto también se está investigando su posible participación en otros homicidios ocurridos en el municipio de Arauca en el año 2020. Este es un golpe muy importante que se le da a los grupos de delincuencia común organizada que se dedican al tráfico, comercialización de estupefacientes en el municipio de Arauca. El alto oficial indicó que con la captura de Alia Franco se están esclareciendo los homicidios en la capital araucana. Con esto también estamos dando el esclarecimiento de los homicidios que había cometido este sujeto. Esta investigación fue desarrollada de forma conjunta y coordinada con nuestra Fiscalía General de la Nación. Es un trabajo de varios meses de actividades de inteligencia, investigación y de trabajo en equipo que una vez queda demostrado que aquel que realiza un delito tendrá consecuencias y el que la hace la paga. Las autoridades del departamento de Arauca confirmaron que este grupo de delincuencia trataba de ejercer el control de la comercialización de estupefacientes. Este grupo de delincuencia común organizada trataba de ejercer un control sobre la comercialización de estupefacientes y para ejercer este control, este grupo recurría a homicidios selectivos para tener al final el poder sobre una zona determinada y poder realizar estas actividades ilícitas de forma libre y por eso estos homicidios que se cometieron en el año 2019 y algunos en el año 2020 tendrían relación con el tráfico y comercialización de estupefacientes por parte de estos grupos que se dedican a esta actividad ilícita. La Policía Nacional en Arauca sigue interviniendo en la zona del Fórum de los Libertadores para evitar el microtráfico.